Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, tu ayer está por la Zumba, if we go, if we go. Zumba, número 2 de la Zumba. ¡Poní pa! Zumba, tu te muevo de dosa. Zumba, pone compresión. Zumba, eh, zumba, ah, zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah, zumba. On en la punta y fa whine, avec el son caliente, musica a fondo la sono, y Zumba por bien de compresión. Avec un petit décolte, les cimentadores por aprecier, sur un bon son caliente, mamma mia, tu vas a kiffer. Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco. Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, tu me muevo de dosa. Zumba, pone compresión. Zumba, eh, zumba, ah, zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh. Zumba, la 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 Z